para hacer la captura de pantalla en una hp en este caso la probó 4430 le topamos presionamos la tecla fn esta y luego presionamos insert o spring screen aquí tenemos la captura de pantalla solo tenemos que ir a pain le damos a control v aquí está la captura de pantalla o si queremos le podemos dar al signo de pegar como queramos la podemos darle a guardar si queremos ponerle un nombre en este caso le voy a poner captura captura 1 y le voy a poner en mis imágenes para que sea fácil de encontrar bueno eso es todo mi gente solamente para encontrarle vamos a mis imágenes y aquí tenemos nuestra captura de pantalla es súper fácil y sencillo